Código sagrado para solicitar asistencia Arcángel Zadkiel Si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento activa la campanita y apóyame con un me gusta, gracias debes repetir 45 veces, al sonar la campana te indica que solo te falta una repetición Activo con todo el poder de mi intención el Código Sagrado 389 Arcángel Zadkiel, Arcángel Zadkiel, Arcángel Zadkiel Solicito tu presencia transmutadora en mi vida Invoco la luz divina para disolver cualquier energía discordante en mi ser y en mi entorno Envuélveme con tu rayo violeta purificando mi ser y renovando mi energía Gracias, gracias, gracias 389 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 Código activado, hecho está. Gracias, gracias, gracias.